El fantasma del narcotráfico y el crimen organizado no ha dado un solo día de tregua a la fuerza pública durante 2022 en Ecuador. La violencia dentro y fuera de las cárceles, según el gobierno, es generada por pugnas de poder y control territorial entre bandas criminales, lo que ha profundizado la crisis de seguridad. Solo en 2022 se reportaron en Ecuador siete nuevas masacres penitenciarias, según el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI. Y desde 2021, más de 400 presos han muerto por motines carcelarios. Vamos a seguir fortaleciendo las capacidades de inteligencia e investigación, porque todavía hay muchos blancos que destruir, hay economía criminal que atacar y la policía no bajará los brazos. Para contener la violencia, el gobierno ordenó el traslado y rotación de 1.500 presos en distintas prisiones, una intervención masiva en medio de un estado de excepción en tres provincias, donde se reportaron a inicios de noviembre ataques con explosivos a unidades policiales y sitios públicos. Esos actos de sabotaje y terrorismo fueron una declaratoria de guerra abierta contra ustedes, los ciudadanos y la democracia. Cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Primero están los derechos humanos de 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir, trabajar y vivir en paz. Pero mientras la tensión se mantiene en las cárceles, fuera de ellas el narcotráfico sigue operando. Este año cerca de 200 toneladas de droga han sido decomisadas, otra cifra que según la policía antinarcóticos se acerca al récord de incautaciones registrado el año pasado. El ministro del Interior ha pedido mayor colaboración de la justicia, pues en los últimos meses algunos fallos judiciales han permitido la liberación de cabecillas de bandas del narcotráfico o su traslado a otros centros carcelarios. Hay muchos procedimientos en los que están involucrados delincuentes que ha costado la vida de policías y lastimosamente les dejan libres. Eso nos desmotiva pero no nos permite, no nos hace bajar los brazos. Existe esta falsa inmunidad, absurda inmunidad de algunos jueces, no de todos obviamente, que bota el traste, el trabajo muchas veces de la policía. Hace pocos días durante un evento público el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, tildó de narco abogados a quienes emiten fallos para proteger a los que consideró narcos, matones y sus testaferros. Y de la justicia. El vocal del Consejo de la Judicatura, José Morillo, reaccionó diciendo que esos jueces deberán responder al país sin citar nombres. Y con el fin de frenar el avance del crimen, el presidente Guillermo Lazo promueve un referéndum constitucional para el próximo 5 de febrero, para que la población apruebe, entre otras cosas, la extradición de sentenciados por delitos como el narcotráfico, para evitar así la cadena de impunidad. Para esto, Lazo ha buscado el apoyo de otros países, principalmente de Estados Unidos, donde se reunió al cierre de este año con su homólogo Joe Biden para buscar financiamiento y cooperación para el combate del crimen organizado. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.